y seguimos ok amigos buenos días buenas tardes buenas noches seguimos en el contenido espero que les guste esperen que lo compartan le habla el topo viajero y la niña surla vamos a seguir hoy en una trayectoria nueva para nosotros hay que seguir las marcas por aquí hay que seguir las marquitas vamos a averiguar por qué le dicen el pilón al río de san germán curiosidad que mató el gato la ciudad de san germán con el guamá con sábana grande josario aquí seguimos la ciudad de san germán Es muy grande Y eso tenía que ir a echar los zapatos aquellos Ajá Tire basura Buah Sigue cruzando el río De lado a lado Estamos En el río de San Germán El pilón Una charquita buena aquí Estas son las marquitas que estamos siguiendo A ver Marquita Hay otra más Mira que buena charquita está aquí Mira Una charquita buena A nadar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque la curiosidad Mató el gato Está cerrada esta piedra Esto es un engaño ahí Oíste Esto es un engaño esta piedra Malanga 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 Esto es malanga Cómo está la malanga 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 de río No hay malanga Porque mira cómo está Ajá Si hubiera sido de comida No hubiera ni una Lindo Todavía Estamos en Juta Estamos siguiendo la vereda de Las señales El camino Para el charca del pilón ¿Por qué le dicen el camino El río del pilón? Vamos a averiguar muchachos Que es hasta el final de los contenidos Porque esto no es rápido Esto no es ligerito Esto es poco a poco Poco a poco Porque Ya se ha tirado Vamos a ver Donde llegamos Este caminito está muy Un poco ¿Qué pensarás cuánto es el camino? Esto es más largo Esto es largo Se nos unió un poquito más de gente Por ahí por el camino Vamos a ver A ver si llegamos A este sitio Uy mi madre Señor Ay Dios Estoy que si me tapan la nariz Respiro por detrás Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Es un ma Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Estaban aguantando el tráfico Mira Se nos pasaron Ya nos brincaron por encima Ahora nos está guiando la señora Me vieron que me fui de boca Un poco me fui de boca Un poco me fui de boca Otro pedazo de río Hemos cruzado río Un poco Esta es otra quebradita más Mira Esa es del monte Me generó como Seis más a la trayectoria Me pasaron por encima Se iba aguantando el tráfico Tampoco Se iba aguantando el tráfico Yo Tampoco me voy de boca Dice espérate Que esta tráfico Te caí Oh oh Taledroso aquí Qué peligroso La verdad La verdad que este caminito Me ha sacado la lengua Ay madre Señor Estoy agolpeado Para traer a Maggi Y a Gloria por aquí No llegan No llegan yo creo Mira Cómo está esto Es una belleza Es una belleza Por aquí estamos en la jungla Estamos en la amazona Mira De este momento Si para que ellos pasen al norte Ellos caminan más de gente Llevamos más de media hora ya Esto aquí este Se nos ponieron otro grupito más Otro grupito más por ahí Que nos pasó por encima también El topo viajero ya está viejo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí Estamos casi ya Aproximándonos al destino A averiguar por qué A averiguar por qué Venga cómo está la niña Zulma Estamos agotados Otro mejor que yo tuve Otro mejor más que dejo el agua Viste Está el agua pero Yo no voy a morir merecer Pero tampoco voy a beber Pero agua de ajillo yo no bebo Ni agua de manantial ni nada Aunque uno puede estar Tres días Sin beber agua Sin beber agua Sin comer Más tiempo Traga saliva y una hoja Estamos aquí llegando casi ya Ese es otro Tres días A ver Tres días 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 Oh esos son los hoyos que ella dice Los boquetes Oye esos son los boquetes que hay ahí No pensé que el camino era muy largo No lo pensé eso Yo pensé que era cortito el camino Tuca está ganando a 350 dólares la hora Mi secretaria, mi enfermera Mi productora Y se le olvida lo principal El agua Pero mira lo que yo tengo aquí para el topo viajero Tiene un topo Un palo ahí para calmarme Oye y no sale una culebrita Ya no sale una culebrita pero Chiquita Como de dos pies Pequeña Y no la pude grabar Porque estaba en pausa Estamos llegando al destino Para que Le dicen El pilón A río el pilón La intriga es Dura Ok amorcito Ok amorcito Adiós Nos vemos en el próximo contenido Bye Ok amigos muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que nos vean Le habla el topo viajero Por fin descubrimos lo que es el pilón En San Germán Porque hemos caminado más de 30 minutos 35 minutos En una caminada extrema Por arriba Estamos aquí en la charca Esta es la charca del pilón Aquí Como dice la gente Verá Que buena charca La coge aquí Rodrigo Ay mi madre Están las banderas de Puerto Rico Arriba Vamos ahí Tenemos aquí un grupito Un grupito Dile saluden por ahí A la cámara Vemos aquí De Bayamón Vemos de otro lado Por ahí Tengo aquí Otro grupo Que hay ahí También Con un pejo ahí Que a ver que le meta La mano A chiamacheta Ay mi madre Vamos aquí En la charca del pilón Descubrimos ya El deseo de saber Lo que es el pilón Mira estamos En una jungla La forma La forma Porque está aquí Es como El matucón Por eso te dicen El pilón El pilón Pero esta piedra Bajó de allá arriba Mira La charca El pilón Ya maté Oye Ahí que se suman De cabeza Vamos a esa piedrita De ahí Está hundito Así Ahí Pero es un peligro Porque se suman De cabeza Ahí Va a caer Encima de esa piedra Esto sería Tremendo Por aquí Para abajo Mira La curiosidad Nos mató Muchito A ver ¿Dónde bajamos ahora? Está bonito Y eso que No hay Si yo se hubiera Traído la GoPro No Después Jebala Jebala Después De jebala ¿Verdad? Después jebala Apremito Subir es fácil Pájale con él Tenemos las compañeras De allá De Guayamón Mira Se vino adelante Nos pasó por encima Tenemos la de La de Ponce Ahora Ahora Dile algo Ahora Mira Ahí Zúmate Ahora Zúmate Ahí Estas venían Adelante de nosotros Y nos pasaron Por encima ¿Verdad? 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 ¿Verdad?